Jubilados y pensionados, personas de la tercera edad también se unieron a esta movilización que partió desde el Hospital JM de Los Ríos hasta la Cruz Roja en Caracas para exigir respuestas sobre el estatus de las medicinas que ingresaron al país el pasado mes de marzo. Escuchemos algunos testimonios que el equipo de Carabota Digital recogió para ustedes. Me parece una aberración en el gobierno, que mientras tanto el niño y el docentes estamos abiertos, con falta de medicamentos, el gasto de 19 millones de dólares en armas y en uniformes. Para la fuerza armada, porque sabe, que no hace eso porque sabe que tiene que estar armado, él sin armar a nadie, es un hombre perdido en el país porque sabe que no hay alguien. Estamos luchando por la aberración de este mundo, queremos exceder a nuestra profesión, gobierno de transición y elecciones libres. No sabemos muerte, no sabemos muerte ni más. Si soy madre, y la mente andale un tronco. Mis hijos se han tenido que ir al país, mis nietos, y este es solo. Y no solamente, esto es enfermo. Hay personas que están enfermadas de la crizofrenia, de los nervios, de estrellas, de al lado, de todos los tipos de buenas tardes por esto, porque están aquí tan solo, aparte de la investigación, de los nervios, de los nervios, de los nervios, de los nervios, de los nervios. Acá las autoridades trato que se dediquen a ayudar a las personas que necesitamos, tanto los niños que son niños del defenso, como nosotros que somos adultos en la voz de la cadena, que no podemos bajo ninguna circunstancia, bajo ningún momento, poder defendernos, consiguiendo, laborando como podemos laborar, para conseguir el sustento que necesitamos. ¿Cuál es el tipo de cáncer que tiene usted y el tratamiento que ha ejecutado hasta ahora, si lo hemos ido a ejecutar? Bueno, yo tengo cáncer de mama, y me lo operaron. Me pusieron unas sesiones de cromoterapia, me pusieron sesiones de radioterapia, después me salieron una costura en la garganta, también en la garganta me hicieron el tratamiento que duró. Pero los tratamientos preventivos, como para yo tratar de apalir a la enfermedad, no los consigo. Y uno de los más importantes es el camocifeno, que antes se poseía el paciente y ahora no se posee el individuo. Depende del gobierno y con los cubanos se lo integran. Entonces eso nos queda a nosotros, nuestros gobiernos, preocupados, porque no hallamos cómo hacer para nosotros sustituir a guardar un poco más el efecto tan terrible que causa esta enfermedad, que es la muerte. Nosotros tenemos la muerte atrás. Nosotros si no nos atendemos, nos morimos. Si no nos dan los medicamentos, nos morimos. Entonces nosotros necesitamos que nos den los medicamentos, que tengamos una alimentación adecuada para así poder luchar contra esta terrible enfermedad. Una representación del sector salud logró entrar para consignar un documento en la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir transparencia de hacia dónde se estaría destinando la ayuda humanitaria. En Caracas, Venezuela, Estén y Polivares, Carahota Digital. Carahota Digital, directo al grano.